Sí, es bueno, es la película de... Está muy bueno, ¿verdad? Vamos a hacer una nueva versión. Estamos en la Vistequera haciendo show todos los sábados y este sábado precisamente tenemos el show del Cheo. Va a ser exclusivamente el show del Cheo. Yo voy a tener en el honor de abrir el show y después nos avienta el todo. El honor mío, la verdad. Los invitamos a todos, de veras, que vayan a partir de las 9 de la noche. Vamos a estar en la Vistequera que está en carretera Picacho a Jusco 789. Ya aparece entonces, ya se les... Era lo que yo iba a decir, ¿cómo les fue anoche? Sí, se animó remando. ¿En Malta? Pero ya está todo arreglado, así es que pueden ir con toda la confianza el sábado. Claro que sí.